Soy Norman Mondragón y les voy a explicar por qué es importante que se respeten los acuerdos. La directiva del Congreso Nacional es importantísima para crear un verdadero cambio a nivel nacional, sobre todo en las leyes nocivas. ¿Qué es lo que pasa si se respeta el acuerdo que se firmó entre el pueblo y la alianza antes de las elecciones de donde estuvieron presentes Beatriz Valle, Elijo Irón, Jorge Cali, donde ellos pudieron haberse cajado de decir no, donde ellos tenían la obligación de exponer sus diferencias con respecto a los acuerdos. Ahí también estuvo Sabillón, ahí estuvieron todos los que ahora se oponen a los acuerdos, ahí estuvieron. Pero ellos sabían que si se ponían en contra del pueblo no iban a ser elegidos, o sea que son unos hipócritas, porque dicen que ahora respetan los tres poderes del Estado, que no va a haber injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, pero ¿por qué no pusieron esa diferencia antes, cuando están firmando ese acuerdo o no, hasta que ellos ya son elegidos diputados? Precisamente porque no es sincera su participación con respecto a la defensa de la no injerencia en la cuestión de los acuerdos. Algo que quiero aclarar a Beatriz Valle es que en este aspecto no es Xiomara la que está creando injerencia dentro del Poder Legislativo, sino que es el pueblo al cual representa Xiomara y al cual representan ustedes también, porque ustedes no fueron electos por fantasma, fueron electos por personas que votamos por ustedes. Así que no se crean la divina garza, porque nosotros los podemos sacar así como los metimos. Es importantísimo que se respeten los acuerdos, porque Libre tiene 50 diputados, Partido Salvador de Honduras tiene 10 diputados y Luis Zelaya en su movimiento también tiene diputados afines a la oposición, que son siete o más diputados que están dispuestos a apoyar los acuerdos. Si bien Luis no es parte de la alianza o nunca firmó la alianza, pero los diputados que siguen la corriente de Luis, que son los diputados honestos, están dispuestos a apoyar los acuerdos. Pero ¿qué pasa? Si Jorge Cali es caprichoso en su ambición, Beatriz Bay, Elí Juirón, Chele Castro, Amado de Jesús, Yavés Sabillón de Coma de Agua y todos estos ladrones corruptos, infiltrados en Libre, se oponen, estarían arriesgando a que la directiva del Congreso Nacional esté compuesta a Jorge como presidente del Congreso Nacional y cachurecos y liberales corruptos, también miembros de la directiva. Porque Jorge Cali, si no respeta el acuerdo, Partido Salvador de Honduras se estuviera absteniendo. ¿Por qué? Porque si vota a favor de Jorge Cali, estaría votando a favor de Cachureco, porque Jorge Cali es el marido de una muchacha que es sobrina de Hilde Hernández, sobrina política y también es socia de las sedes. Y si no me creen, averigüenlo. Es socia de Complejo Santa María, creo que se llama, Residencial Santa María, que será construida en la Tigra. Jorge Cali defiende las sedes. ¿Qué pasa? Si Jorge Cali se tira al presidente y al no ser apoyado por PSH, Partido Salvador de Honduras, ni ser apoyado tampoco por los diputados honestos, que siguen la línea de Luis Zelaya, va a tener que recibir los votos para ser electos de los cachurecos y liberales. Y estos no van a votar por ellos gratis. Ellos van a exigir ser parte de las principales comisiones. Y si tenemos corruptos en las principales comisiones, no habrán cambios. Mientras que si la directiva del Congreso Nacional es conformada por pura oposición, o sea, libre, Partido Salvador de Honduras, y los diputados honestos de la línea de Luis Zelaya, sí vamos a poder crear cambios, porque los cachurecos ya no tendrán poder. Pero si Jorge Cali se niega a cumplir los acuerdos, y pone su ambición sobre los acuerdos, entonces el PSH ya no va a ser parte de la directiva, ni va a ser parte de la directiva de Luis Zelaya. Entonces, ¿quiénes van a ser parte de la directiva? Pues los cachurecos y liberales, los mismos pícaros que nos han saqueado. Además de que el mismo Jorge Cali defiende a estos pícaros, y lo ha dicho expresa y claramente. Por eso es importante, pueblo hondureño, que entienda que aquí no se está creando una campaña contra Beatriz Valles, no se está creando una campaña contra Jorge Cali, o contra el Chele Castro, o contra el bolo de Elio Girón. Esta campaña es en contra de la corrupción, porque Jorge Cali está siendo apoyado por Tomás Zambrano, está siendo apoyado por los cachurecos y liberales, porque ellos lo que quieren es ser parte de la directiva. Se apoyan a Cali, Cali va a tener que ellos ponerlos en la directiva, y vamos a hacer más de lo mismo. Pero sí, Jorge Cali respeta los convenios. Entonces, la directiva va a estar conformada con pura oposición, y ya los cachurecos no van a poder hacer absolutamente nada. Pero si Jorge Cali está en la directiva, y respetando acuerdos, lastimosamente, el PSH y la línea, la línea correcta, la línea honesta del Partido Liberal, no los va a apoyar. Porque apoyar a Jorge Cali, sería apoyar otra vez el cachurequismo, y no lo podemos permitir como pueblo. Esto ya no es una lucha contra Jorge Cali, es una lucha contra la corrupción. Si Jorge Cali queda de presidente, la directiva va a ser conformada también por cachurecos y liberales, porque ellos lo van a apoyar para llegar. Pueblo, avívate.